La lucha sigue aunque tú quieras reventar Tu perro oscuro que te quita pa' brindar Tu mascarita, Johnny o una cosita pa' empezar Mi amigo, esta historia te molesta aigua atrás Un huracán que te vuelve a este lugar Más que a lado tienes la seguridad Senta leyenda pa' gozar Senta leyenda pa' seguir Senta leyenda pa' fumar Senta leyenda pa' reír Senta leyenda pa' soñar Senta leyenda pa' seguir Senta leyenda pa' gozar Senta leyenda pa' vivir Si te duele el coradillo O te llora la cabeza Chupa limón y un tequilón En la casa de la leyenda Dicen la sexta el callecón O una esquina en la contesa Senta leyenda pa' ir Dicen la sexta el callecón De la mexican cerveza La sexta el callecón La banda loca en el callecón La chata traba La chata traba La cago en el carro La baura la que en el callecón La chata traba La cago en el carro La baura la que en el callecón Las dos princesitas Amor le metieron Y en santa leyenda Lo convirtieron Regine y aferrea De estilo pancacio Llenando de buenas libras El espacio Osella en raíces De estilo artesano Uniendo la lengua De los mexicanos Senta leyenda pa' gozar Senta leyenda pa' ser Senta leyenda pa' fumar Senta leyenda pa' reír Senta leyenda pa' soñar Senta leyenda pa' ser Senta leyenda pa' gozar Senta leyenda pa' vivir Senta leyenda el corazón Senta leyenda en la cabeza Senta leyenda pa' gozar Senta leyenda pa' vivir Senta leyenda pa' vivir Senta leyenda